Sí, Virginia, sí existe Santa Claus. Así como existen la generosidad y el amor. Qué triste sería si nadie creyera en el espíritu de la Navidad. No habría sueños ni ilusión. Sí, Virginia, existe. Él vive y vivirá por siempre. Y para siempre. Esta Navidad, trae tu carta para Santa Macy's y nosotros haremos una donación a la Fundación Make-A-Wish. Believe. Nunca dejes de creer. ¡Gracias!